2, con Javier, aquí los pendencieros, allá vamos A una misión principal Gracias, agente Vámonos, vámonos A ver, no, no, no A ver, no, no, no Busca cobertura Era aquí, no, la misión Sí, era aquí, era saltando Era por aquí, saltando Mira, parece un ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Pero cómo la puedo repetir? Yo creo que la está saltando, ¿no? ¿O hay que darle a repetir? La misión ¿Y cómo se repite? Yo qué sé, más yo nunca lo he hecho Sí, rápido Machín Tiene que haber un pan, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Le he dado a repetirla? O sea, que no te obligues No puedes entrar a la zona y ya directamente vas a hacerla Machín, no estás normal Aquí es donde puedes cambiar las opciones Si la quieres en modo historia Modo normal o en modo difícil En historia, ¿no? En historia, aquí es el más fácil Y pone Machín ese, ¿ves? Para que busque más gente Y sea más rápido Ya está Ya está, ¿no? Ya podemos entrar Ya podemos entrar No, pero es Machín Quien quiera que se una No te vamos a seguir Está en modo historia, en modo fácil Pero no puede ser de Machín Bueno, da igual Yo iba a hacerla solo Porque no queréis repetirla Y a mí no me da miedo hacer esto solo Me llevará más tiempo Sí, hacerlo más rápido Y a mí no me da miedo hacer esto solo Y a mí no me da miedo hacer esto solo No, pero no me da miedo hacer esto solo una tornauta esto es todo falso, no aguanta la presión no aguanta, no aguanta la presión Se tira para abajo Ahí está, fuera Ya ando, no, aunque ando ¿Dónde? Ahí, está escapando uno Otro está abajo No, los dos están abajo, son tres ahora ¿Y por detrás a mí? ¿Y acá? ¿Qué es eso? Ya, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ahora volvieron atacándose aquí. Te acuerdas de todo, ¿verdad? ¡Ah, no! Tengo que pegar 14 balas para que... ¡Uy! ¡Bomba! ¡Toma ya! ¡Toma la cabeza! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bombieroza! ¡Bomba! Por la izquierda hay uno ahí. ¡Ah! ¿Quién dispara? ¡Tú! ¡Déjame! ¡Vamos sin... ¡Estás jodido! ¡Vá por ahí! ¡Estás pegando! ¡Bomba! ¡Vienen más, eh! ¡Venían por el puente! ¡Venían! ¡No, cabrón! ¡No! Tengo granadas que persiguen a la gente. Se los ha ventilado. ¡Muyos! ¡Aquí va! ¡Muyos! 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 Si veis, se nos da mucho mejor yendo los dos juntos, que si vamos a 4. Como ya nos conocemos, como actuamos cada uno. Como actuamos cada uno. Aquí arriba, porque van a venir bastantes. Terminal sin conexión. Sin el terminal principal, me temo que esto nos va a llevar bastante más. Busca un ordenador. Tengo mujer aquí y mujer arriba. Y los eliminando por la puta. Tengo que tener que establecer una conexión manual. Hará falta una antena buena y un adentro mejor. Y aquí tienes ambas. Sal y alinea las antenas del acérite. Deberías encontrar una consola en la base de cada una. ¡Muyos! 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 Si vienen lo dejas, eh. Y te cubres. Y te cubres. Eh, ahí viene un asesor. Vienen, 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 vienen. Conectado uno. Vale. Cúbrete, vienen varios. Vamos a ir poco a poco. Así es como el que de poco a poco. Entre ahí arriba, yo no aguanto eso. Vale. Si vamos para arriba, es eso. Si quieres. Pero tengo cuidado que aquí a veces suenan venir varios. Veo como huyo. Aquí hay que protegerse bien. Vale. Conecto. Y ya viene, ya viene. Y no. ¿Dónde? ¿Dónde? Por la tuya. Por la derecha. Por todos lados. Conectada. Cuidado que luego viene el gordaco. El gordaco hay que esconderse. Y nos coja bien vendidos. Los. 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 Ahí están mis bombas. Perseguidoras. Un bomba. Se lo han bebido. Fuera ¿Alguno más que quede por la zona? Abajo, abajo están Tengo la torreta francotiradora ahí encargándose ¿Pero esto dispara a sol o...? ¿O tengo que mandarle yo el disparo? Le pueden mandar el disparo, pero dispara sola Dios Pues si le dices, márcame a ese, pues va por ese Cuidado por abajo No queda en ningún bunker, ¿no? No, o sea, cuando activamos viene el panceta Lo hemos matado todo Pues ahora viene el panceta, ese hay que ir a una zona bien a esconderse Y le daré con el franco, a ver si le puedo joder vivo Ahí viene Ya vienen Vienen por arriba, eh Me están andando con la escopeta Hasta ahí en la puerta ya ¿El panceta? ¿El panceta o los pringados? Pringados Cuidado, viene una escopeta por ti ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te la he cargado Ya te la he cargado No, nada Necesitas echantarme para nada Eh, me están todos brillando por la espalda, por delante, por atrás Corre, corre, para arriba Corre, corre, para arriba Corre, corre, para arriba Corre, corre, para arriba Que corra, para arriba Si ves el gordo me lo dices, para cobrirte Ya está ahí el panceta, no, no, si, si Es el panceta Es el panceta A ver, te voy a ayudar A ver si le rompo la armadura Ocúpate de los lacayos Las gallas, yo el panceta La ceta le he roto el casco Hostia, primero los lacayos que hay demasiados Es mío, es mío, es mío Ah, y si no vamos a sacar nunca el trofeo ¿Qué trofeo? El de matar al panceta rompiéndole la armadura Si todos lo atacamos y no lo cargamos Pero, tú siente, que eso la saca de poco no que eso ve ese trofeo Porque no sé cómo se rompe la armadura Si no aguanta por el caso Por disparando a la armadura, no matándole ¿Para la armadura él lo mata? Le tienes que romper La de los brazos Las piernas El pecho Y la cabeza Si lo matas antes Si una vez le he roto todo Yo le había roto el pecho Con el franco Y luego creo que le había roto lo de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Cuál será el pecho? ¿Cuál será el pecho? Una mochila nueva Vale, aquí donde la fiesta ¡Que alguien los atraiga! ¿Estamos detrás, no? Si detrás tenemos uno No, me refiero a que mi francolderado, mi torreza está arriba en el segundo día, atraviesa el fuego Cuidado que pueden venir más Necesitamos para completar la conexión con los satélites, agente, activa la secuencia de la grúa y estaremos listos Cuando la activemos, ya sabes, hay que estar atentos, como dijo Mackay Ok ¿Que? Que cuando vienen todos los enemigos En una zona alta, mejor Corta el módulo A ver por donde viene Por ahí Ahí viene Ahí viene Abajo 1 2 2 2 2 2 1 3 2 4 4 5 5 la joroba voy a una al fondo no venía el jefe viene el más a ver por donde al fondo ya tengo torreta franco vamos toma y 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 han caído han caído como moscas si os ha gustado chicos como hemos hecho esta misión darle un like suscribiros y campanita hasta la próxima